Muchísimas gracias y bienvenidos a esta nueva entrega de Domingo de La Verdad a Fondo. Como periodista hace varios años he trabajado el tema fronterizo, realizando diversos recorridos. Y al escuchar de que posiblemente pueda ser recortado el presupuesto del Ministerio de Defensa dentro de las reformas que realiza el gobierno, uno consideraría que no debería ser por la necesidad que existe en esa zona. Y por esto, nueva vez quisimos sacudir a la frontera. En esta ocasión, a la que se recorre desde Independencia hasta Pedernales por el paso del Parque Nacional Sierra de Bauruco. Y ahí sí comprobamos que realmente se necesita ese dinero, porque sigue siendo poca la vigilancia pese a los esfuerzos. Sin embargo, uno intenta consultar con las autoridades municipales, sobre todo las de Pedernales, que tienen un mercado fronterizo, y se encuentra con este alcalde, Andrés Emilio Jiménez, que va ya para siete meses en el puesto. Y cuando le solicitamos que nos brinde unas declaraciones sobre la seguridad en la frontera, pues él nos quiso brindar la entrevista, precisamente porque dijo, no voy a caer en ganchos. Y uno aceptaría la excusa de cualquier otro individuo, pero no de un alcalde, que recibe fondos del Estado y debe responder al pueblo. Señor alcalde, con todo el respeto al puesto, y que el puesto merece, si usted no está preparado para ocupar esa función y sus responsabilidades, sobre todo declarándole al pueblo sobre el principal problema y también beneficio que afecta a las fronteras y a Pedernales, yo les recomendaría que renuncie, porque este país, lo que menos aguanta es personas con desconocimiento hasta de su área. Dicho esto, veamos el recorrido. La República Dominicana comparte fronteras con la República de Haití, que es el país más pobre de América Latina, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Un área de 391 kilómetros de caminos empedrados, estrechos y boscosos, divide a ambas naciones que mantienen fuertes lazos económicos, pero diferencias culturales y religiosas. Cinco son las ciudades fronterizas que comparten la más cercana experiencia de responsabilidad y custodia del comercio bilateral e inmigración con la vecina nación. Estas son de norte a sur Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Pedernales e Independencia. De estas cinco provincias, solo cuatro tienen los denominados mercados binacionales, cuyo intercambio comercial bilateral se celebra desde 1971, pero se dinamizó de manera proporcional en 1991, tras el golpe de Estado al presidente Jean-Benz Tran Aristide, donde los productos básicos, medicinas y mercancías diversas escasearon en Haití. Sin embargo, para estos países marcados por diferencias históricas y culturales, continúa existiendo un grave problema, y es el de la inmigración ilegal. Decenas de inmigrantes de origen haitiano atraviesan diariamente las fronteras hasta la República Dominicana con el objetivo de buscar una mejor vida y escapar de las constantes crisis que durante años y posterior al terremoto ocurrido en Haití en el 2010, se han presentado en esa nación. No obstante, debido a lo irregular de este traspaso fronterizo, las autoridades dominicanas se han dado a la tarea de custodiar el área. En los últimos años han anunciado reforzamientos militares, instalaciones de cámaras de vigilancia y el uso de drones, sobre todo en puntos boscosos que impiden una efectiva detección a lo largo de estos 391 kilómetros. Tuverje es un municipio de la provincia fronteriza de Independencia que en sí guarda uno de los pasos de la zona fronteriza que conduce hacia Pedernales, por los cuales es muy conocido que se dé el tráfico ilícito de mercancías, sustancias prohibidas y también de inmigrantes ilegales. Se trata del paso de Puerto Escondido, que queda a unos 11.7 kilómetros o 17 minutos del pueblo central, y da paso al Parque Nacional Sierra de Bauruco, uno de los pasos predilectos para el tráfico ilícito, donde nos zambullimos en un trayecto de ocho horas. Puerto Escondido, una comunidad del municipio de Duverje, provincia de Independencia, que guarda consigo uno de los pasos que llegan a la frontera de la República Dominicana con la República de Haití y precisamente está custodiada por el Ejército de la República Dominicana. Según ha estado establecido en República Dominicana, dos fuerzas operacionales militares del Ministerio de Defensa son quienes custodian toda la frontera con Haití. Una de estas es el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, SESFRONT, que tiene la responsabilidad de garantizar la permanencia de un dispositivo especializado de seguridad y control en los puntos formales de entrada y salida de la frontera terrestre dominico-haitiana. Y la segunda fuerza, que es el Ejército de la República Dominicana, se encarga de los patrullajes, introducción en áreas profundas de la zona limítrofe y detección de actos ilegales. El lugar es rico en árboles propios de la Sierra de Bauruco, así como fauna autóctonas. La extensión de este bosque es ideal para el trasiego de sustancias y mercancías debido a lo dificultoso de custodiar cada metro o kilómetro del mismo. El primer destacamento del Ejército de la República, recién inaugurado y que lleva el nombre de esta comunidad, sirven unos tres a cuatro militares. Pero, aunque parezca todo muy seguro, no sería así, pues desde ahí inicia una travesía por las vías empedradas, área montañosa y colinas engañosas. Desde ropa tirada en el suelo, envases plásticos de bebida y comida, hasta leña recién apagada, fue lo que encontramos en el camino que supuestamente debería ser vigilado por las autoridades. Sin embargo, tras conducir por más de dos horas, ni motorizados, ni de los costosos buis adquiridos por el Ministerio de Defensa y ni siquiera drones sobrevolando el espacio aéreo, se vieron circular por la zona. Dejando así en entredicho si realmente se está vigilando o no, uno de los pasos más usados para entrar ilegalmente a la Nación Dominicana. El recorrido continuó, porque pese a que ya casi tres horas de trayecto rocoso y boscoso habían sido recorridas, aún faltaban cinco horas para llegar a la provincia de Pedernales, la cual tomamos como punto de referencia. Luego de ya haber atravesado el primer destacamento de Puerto Escondido y un paso del Ejército y el Ministerio de Medio Ambiente que daban entrada al Parque Nacional Sierra de Bauruco, nos encontramos con otro destacamento, el de Aguacate, donde nos contaron todo lo que deberíamos saber de ese punto de vigilancia. Sí, ellos vienen aquí y viven trabajando en esas lomas, sembrando guandoles, ellos se mantienen así. ¿Y ellos no tienen inconveniente con ustedes? Por aquí, por esta zona está mansa. Por aquí ellos no se meten con nosotros, porque ellos, muchos dicen que ellos no necesitan a nosotros como quieran. Claro. ¿Por seguridad? Sí, si ellos se ponen de rebelde con nosotros, peor, porque ellos siempre viven trabajando por aquí, así cerca. Ok, los que viven aquí, en esta zona del Aguacate, no tienen necesidad de venir para este lado, porque ellos tienen toda su cosecha ahí, ¿verdad? Mucho pasa, hay muchos de esos que trabajan ahí en Puerto Condido, en las fincas que están en Puerto Condido. Trae en Puerto Condido hay dos fincas. Una que le llaman la uva y otra que le llaman la reanal, aquí en los aguacates. Tú vas en esa finca, es haitiano, ellos trabajan allá, a veces los fines de semana vienen para acá, sí. Con esto se devela cómo es que hasta se deja el paso de ilegales para que trabajen como mano de obra en fincas cercanas, ubicadas en territorio dominicano. Y muestra de esto lo comprobamos tras salir del destacamento de aguacate, donde observamos a un nacional haitiano, y al cuestionarle si tenía documentos, no nos supo responder. Por considerarse un parque nacional y área protegida dentro de la sierra de Bauruco, este camino antiguamente era muy atacado por desaprensivos para la tala indiscriminada de árboles, con el objetivo de hacer carbón, situación que al parecer ha ido disminuyendo por la gran cantidad de verde que se aprecia del lado del territorio dominicano. Porque ya usted ve el peladar que hay, que es muy diferente a la parte de nosotros, porque nosotros no le permitimos, mira cómo se ve esto verdecito por aquí, no le permitimos que estumen por aquí, porque si nosotros lo dejamos quieto, tú malo palo para hacer carbón, o para llevárselo para cocinar. Y así es la vida. Dejando de lado la falta de personal militar en una hora más de recorrido desde el puesto de aguacate, se observó la belleza natural, los bosques amplios y el fresco proporcionado por la altura, un ambiente propicio para el hábitat de decenas de especies, tanto de flora como fauna. Pero luego de esa hora, con la que ya se habían sumado cuatro al recorrido y aún faltaban otras cuatro, llegamos al sector Zapotén, donde en lugar de personal militar, encontramos a dos guardaparques en un puesto del Ministerio de Medio Ambiente, armados con una anticuada escopeta. Yo tengo 20 años en este trabajo y ganaba 400 pesos cuando entré. Después me aumentaron a 7 mil, yo también a 10 mil. ¿Qué usted cuida aquí? Bueno, cuidamos el bosque, los árboles que no hagan carbón, cuidamos el sector, etcétera. ¿Ustedes funcionan también como un miembro de seguridad para cuidar el parque, verdad? Eso es positivo. Bueno, aquí yo tengo 19 años trabajando, aquí cuidamos el bosque, medio ambiente, aquí no se puede sacar árboles, no se puede hacer carbón, no se puede hacer nada. Y estamos trabajando todavía en medio ambiente, pero conocemos la zona entera, de punta a punta conocemos el parque. Usted oye, somos viejos en esto. Dos hombres con toda una vida entregada a cuidar un parque que poca atención ostenta de las autoridades medioambientales y también militares, que tanto potencial turístico sostenible puede exhibir y tan poca seguridad se le aplica. Y así, dejando atrás a estos dos trabajadores, quienes solo se las arreglan para mantener el control del posible tráfico ilícito en el área, continuamos nuestro recorrido por una hora más, sin señales todavía de militares, cámaras o drones algunos. Una caseta de medio ambiente abandonada y otra más al llegar a la comunidad de los arroyos, en donde se nos develó una deplorable crisis por la cual atraviesan los solitarios y valerosos guardaparques. Somos cuatro compañeros, los estamos cuidando, y muchos han abandonado por la falta de pago, y estamos luchando aquí, aguantando, atentos a los niños y a nosotros, comprando el mantenimiento, para aguantar, porque tres meses casi no nos pagan ya. ¿Y por qué? Por cambio de gobierno. ¿No lo han pagado? No lo han pagado, sí. ¿Y ustedes se encargan de custodiar, por ejemplo, el bosque y además de eso también la seguridad de no pedir inmigrantes? Sí. ¿Cómo así usted lo hace? Nosotros damos vuelta la vigilancia del bosque contra el fuego, para que no haga fuego, incendio, y los caminantes, los chequeamos, el que trae su cintillo pasa a la puerta, el que no tiene lo devolvemos. Y es que, ¿cómo pretenden las autoridades que un guardaparques con tres meses sin recibir su pago del salario, que duerme y vive en una caseta lejos de su familia, no sucumba ante posibles sobornos y otras tentaciones de los pasos fronterizos? Sin embargo, aún en pie y con esperanza se mantienen. Luego de los arroyos continúan comunidades productoras de aguacate, aullamas, café y ñame. Trabajamos de cultura aquí. Ok. ¿Tienes mucho tiempo trabajando en agricultura? Sí. ¿Como cuánto? Bueno, yo tengo como 38 años y a los 18 años para donde están trabajando. ¿Pero aquí mismo? ¿No tenemos que hacer? De la manigua a los arrugues. Y hasta que por fin vimos a un militar patrullando en una de las motocicletas denominadas Saltamontes, quien nos aseguró que la vigilancia en motocicletas había disminuido debido a la pandemia del COVID-19 y las constantes lluvias. Ahora, más que nunca, que se necesitaba esa custodia fronteriza. De acuerdo a la presentación de la ejecución presupuestaria del Ministerio de Defensa de las tres instituciones dependientes de este ministerio como el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, el Ejército es el que mayormente recibe el mayor presupuesto destinándose para este 2020 más de 8 mil millones de pesos, de los cuales se estima que aproximadamente 5 mil millones son dedicados a la seguridad fronteriza. Se recuerda también que para este 2020 todo el presupuesto del Ministerio de Defensa, que era antiguamente de 31 mil millones, se incrementó en 33 mil millones para desarrollar 12 proyectos militares pendientes de esta ejecución desde el 2012, entre los cuales también se encontraba el Centro de Monitoreo C5I. Otro cuartel más que atravesamos hasta que observamos un camión sin ninguna condición para circular y lleno de ciudadanos de origen no especificado debido a que cuando quisimos preguntarles aceleraron el paso. Nuestro recorrido culminó en el último destacamento antes de entrar en lleno al pueblo de Pedernales, el destacamento de Cabeza de Agua. Siete comunidades atravesadas por la frontera desde Independencia hasta Pedernales, como Puerto Escondido, Aguacate, Loma de Toro, Loma la Manigua, Los Arroyos, Mencía, Banano y Aguas Negras, con cuatro destacamentos dotados de tres y dos militares cada uno y un puesto de chequeo para resguardar todos estos cerca de 87 kilómetros de área boscosa, donde las evidencias dejadas en el terreno sí demostraban que circulaban, circulan y circularán ilegalidades, ya sea con seres humanos, sustancias narcóticas o mercancías de contrabando, lo que nos hace pensar que si aún nuestra frontera necesita mucho más. Y es que durante la pasada semana surgió la información de una reunión de las autoridades militares, civiles y los ministros de Relaciones Exteriores de la República Dominicana y la República de Haití, en donde se dio un primer contacto para redefinir los asuntos relativos a los límites fronterizos entre ambas naciones, establecidos mediante el Acuerdo Binacional de 1929. La zona, desde los lagos Azuey y Enriquillo, también fueron tratadas para resolver la reubicación de los habitantes en beneficio de todo esto de las relaciones comerciales y también para garantizar la seguridad de la zona fronteriza. Todas estas medidas necesarias para garantizar también una frontera con altos márgenes de legalidad y cooperación entre ambas naciones. Lo que más nos sorprendió durante la investigación fue que al llegar al pueblo de Pedernales se nos acerca a una motocicleta con un aparente militar o miembro de este Ministerio de Defensa o del Ejército de la República y nos solicita que nosotros acudamos formalmente hacia el puerto de ellos, hacia donde se establecen todos los militares, sobre todo del Ejército de la República Dominicana. Pues bien, nosotros le decimos a ese supuesto militar, miembro del Ejército que nos dé un tiempo para echar combustible porque habíamos sobre todo bajado de toda esa zona montañosa y necesitábamos abastecer al vehículo en que nos encontrábamos. Pues él nos esperó a que termináramos de echar combustible, yo lo vi como una acción normal que él nos esperara porque quizás pretendía o entendía que uno no sabía dónde quedaba la fortaleza. Pues cuando nos dirigimos a la fortaleza nos encontramos con uno de los encargados que nos dice que nosotros si teníamos permiso primero para ir a la frontera, a la frontera de la República Dominicana, de nuestro país para atravesarla, que si había un permiso, después yo le pregunto que si es necesario tener un permiso para ir a la frontera, me dice que no, que no es necesario, que cometieron una irregularidad los militares que estaban allá que no lo informaron a la base. Pero antes de eso vamos a escuchar mejor las declaraciones de estas personas que nosotros llegamos hasta grabarlas. Yo en realidad quería que ustedes pasaran por aquí porque como los que estaban en los puestos de irresponsables no le tiraron una foto para hacer una noticia informativa para los superiores. Solo hay que estar vivo para escuchar cosas porque miren como ese militar dice que no estaban preparados. Entonces, si está fallando la labor de inteligencia, de Pedernales y la zona fronteriza, ¿qué nos queda nosotros como dominicanos esperar? Eso fuimos nosotros los representantes de los medios de comunicación que nos andábamos realizando ese recorrido. Pero yo me imagino cómo estarían los que cometen ilegalidades en esa área de la frontera pasando por ahí desapercibidos y ni siquiera los militares son tan capaces de enviar una información directa hasta la base que es la fortaleza que está ubicada en Pedernales. Esto es increíble pero es una muestra más de lo que arrojó este recorrido. Nosotros ahora vamos a la pausa y continuamos más en breve. no se desconecten.